Vengo a anunciar aquí que me voy a cortar el pelo. Ya está, decidido. Y segundo, que vamos a grabar un melosaurus. Sabéis por qué me voy a cortar el pelo, ¿no? Porque no me sé peinar. Y no estoy para aprender a peinarme ahora, ¿sabes? O sea, no sé peinarme. A mí cuando me peinan, gente así pro, pues me gusta como me queda y tal. Pero del día de cada día, yo no puedo, yo esto no puedo, no puedo. Bueno, ya hemos grabado el melosaurus. Está Juanma limpiando... Un poco. Los, ¿cómo se dice? Las secuencias. Sí. Las secuelas. Las secuelas. Lo veréis probablemente... Es el mejor de las... Que lo que decía, que lo veréis probablemente este jueves en el canal, en Yeyo Mello, ¿vale? Muchas risas. O sea, os vais a partir la caja. ¡Velas que yo estoy guapa! Troncos, que subió nueva foto a Instagram. Y... Pues si queréis ir a verla. ¡Velas que yo estoy guapa! ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? ¿De qué? ¿De tu qué? ¿De pe... ¿Dónde vas tú, eh? Oye. ¿G.I.M.? ¿Qué es G.I.M.? ¡Ah! ¡Ginlasia! A ver, troncos, no quiero alarmaros, pero Aria está por gran vía, ¿vale? Así que cuidado que no se asesine ahí con... A ver, para asegurarme voy a hacer una encuesta, ¿vale? Voy a hacer una encuesta, que luego voy a hacer yo lo que quiera, pero por si acaso... ¿Me corto el pelo, sí o no? Sí o no. ¡No! De chique no estáis sabe... ¡Jaja! ¿Qué? ¡Jaja! ¡No tiene que! ¡Aaah! ¡No mal! ¡No mal! ¡No mal! ¡Qué le da! ¡Aaah! 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 Se está quedando sin aire ¿Quién se va a comer la polla? ¡Matequita! 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 Se llora, llora, estoy pintando. Se llora, llora, estoy pintando.